Esta es la historia de un hotel. Y aunque la mayoría habréis estado en alguno, os puedo asegurar que a este se le ha ido la pelota completamente. No, no, en serio, que se les ha ido, que están para mirarlos aparte, vamos. En cualquier caso, prepararos para esta historia rayada, aventura... ¡Vamos dentro! Muy buenas, jugones. Hoy me he tenido que quedar a dormir en este hotel, ¿vale? Y creo que es un hotel muy raro. Están pasando cosas muy extrañas y no puedo explicarlo. Así es que, chicos, creo que lo mejor va a ser que me vaya, ¿vale? Me voy a ir, ¿vale? Voy a meterme en el ascensor, ¿vale? Venid aquí conmigo y lo vais a ver. Y de repente, de repente, sólo hay un piso. Piso 12, ¿vale? No sé qué está pasando. El botón de salida se ha desactivado y sólo hay un piso, el piso 12. Chicos, aquí hay algo raro. Vamos a investigar, ¿vale? Vamos a investigar con vosotros. Llegamos aquí al piso 12. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, me dicen que coja eso de ahí y que se lo ponga al muñeco. ¿Se lo pongo? ¿Esto se carga de energía y hay como un liquidillo que entra? ¿Una taza? ¿Qué ha pasado? Cojo la taza. ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Oh! Se han ido desbloqueando niveles. Pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 12 aquí faltan niveles. Bueno, chicos, creo que esto es perfecto para una nueva aventura de jugón virtual, ¿vale? Tenemos que resolver el problema del ascensor. Vamos a ir visitando los diferentes pisos. Y pues tengo esta taza, ¿vale? ¿Y qué hago con ella? ¿Se la doy a la cabeza del tío? Eh, no. Eh... Me la devuelve. Esto, ahí. ¿Se la tiro? No. ¿Al maniquí? ¿Este? No, no puedo. Tienes que tirársela como algo. Ah, esto es una especie de puzles. ¿Y esto? Eh, mira, chicos, esto es como el inventario. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver los diferentes pisos que nos han desbloqueado. Vamos al segundo, ¿vale? Vamos a ir uno por uno así rápido para ver qué pasa, ¿vale? Porque este, 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 este hotel no es normal. No es normal. Atención, chicos. En el segundo piso, nada más y nada menos que tenemos un cementerio. Y además grande, ¿eh? Grande, grande, grande. Eh, está claro que no podemos entrar, ¿vale? Hay que buscar una llave. Vamos a ver al nivel 3. Ahí pone como un símbolo, como una especie de volcán. Eh, oh, tenemos una mazmorra, ¿vale? ¿La veis? Llena de lava. Vale, solo es lava. Guapísimo, vale, guapísimo. Pero aquí no hay... Ah, sí, mira, ahí hay algo. Parece como una escafandra, pero no la puedo coger. Y esto es como una antorcha y tampoco la puedo coger. ¿Y la taza? ¿La puedo tirar? Eh, sí, pero me la devuelven. O sea que no puedes hacer nada con ella. Vale, piso 4, chaval. Atención, que allí tendrá el piso 4. ¿Qué tendrá? Unas oficinas. Bueno, esto es más normal. Es más normal. Bueno, una planta con ojos que se mueve no es tanto normal, pero bueno, es más normal. Ahí arriba parece que hay como hielo. Esto no podemos quitarlo. Ahí hay una planta que hace... Pero no le pasa nada. Ahí hay una máquina... La taza. ¿La taza? ¡Ah! ¡Perfecto! La tenemos llena de chocolate caliente. ¿No me lo puedo beber? No. Eh, ¿y si la echo ahí? ¿A la planta? La quemo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Me la he echado encima! Vale, no quieres té caliente, ¿vale? O chocolate caliente. Me ha quedado claro, me ha quedado claro. Vale, vale, vale. Vamos a coger... Lo dejo ahí otra vez. Vale, vamos a seguir investigando, chicos. Esto es impresionante, este hotel. O sea, quería irme, pero ahora quiero investigar más, ¿vale? O sea, a ver. Tengo que hacer muchas cosas para escapar. Pero, 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 es súper interesante. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Un muñeco de lieve helado en una especie de carnicería. Vale, ¿tú qué tienes? No le puedo tocar. ¿Y si te tiro el café caliente? No, 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 no quiere. Vale. Aquí hay una pala. Y una estalactita, ¿vale? De hielo que, que, que... De alguna forma hay que cortar. A ver, con el que hace hace. Eh, tampoco. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. No podemos coger la carne. De momento, de momento, chicos. Vamos a seguir a nivel 6. Vale, vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos deparará este hotel? ¡Atención! ¡Atención! Tenemos a un pollo. Vale, o sea, a un pollo. A un tío, a un personaje, a un... A una especie de taladro. Vale, roncando, durmiendo. Con una llave. Que, claro, no le podemos quitar. Eh... Eh... ¿Tenemos un cristal? ¿Lo puedo romper? Se oye como... Pero no parece que lo pueda romper. Pero se vea ahí la luna. Miedo va. Miedo va. Miedo me da detrás. Vale, prohibido calaveras. Eh... Oye, ¿y la taza? ¿Esto te despertará? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para acá! Vale. Y ahora se pone ahí a taladrar. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, hola! Eh... Tranquilízate, tío. Tranquilízate. Estás un poco nervioso. Eh... ¡Ah! ¡Cómo mola verle! ¡Es adictivo! ¡Ah! Me voy. Me voy. Me voy. Una llave así, calavera. Yo creo que esto es del cementerio, ¿eh? Vale, chicos. Me voy al cementerio. Adiós. ¡Adiós! Impresionante este hotel, tío. No me esperaba nada. Y lo que está surgiendo aquí es impresionante. Vamos a ver. Eh... Eh... Hotel. Llave. Esta funciona. Abre. ¿Me abréis? Vale. ¡Oh, oh! Y aquí no hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, no sé si va a salir algo. Me da un poquito de miedo, ¿vale? Eh... Aquí parece que no podemos hacer nada. Tiene pinta... ¡Ah! ¡La pala! ¡La pala! ¿Dónde estaba la pala? La pala estaba... En el muñeco de nieve, me parece. Eh... Pero estaba... ¿Cómo podemos liberarla, tío? ¿Cómo podemos liberarla? La pala. ¡Oh! Chaval, qué fuerte. Mira. El de arriba, ¿vale? El... El... El taladro está taladrando. Y ha hecho, pues, todo esto, ¿vale? Ha roto las estalactitas y podemos coger la pala. ¿Vale? Así es que... Eh... Muñeco de nieve, a ti no te puedo hacer nada todavía. Me voy abajo. ¡Mira cómo mola! Cuando entro aquí y hablo... Eh... Sale como uno. ¿Ves? Como que estoy helado. ¿Vale? Porque hace mucho frío. Bueno. Que me lío. Que me lío. Vamos al... Al cementerio. Que esto mola, ¿vale? Porque esto está claro. Que tengo que abrir la pala ahí. ¿Vale? Que habrá, que habrá, que habrá, que habrá, que habrá. Una calavera. Uy, y la pala se ha roto. Eh... Yo creo que esto quizá lo podemos utilizar para otra cosa. Y una calavera. Una calavera. Yo he dicho antes lo de calavera hoy. Lo de calavera lo he dicho antes. Había un sitio que ponía prohibidos calaveras. ¿Dónde era? ¿En la oficina? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿He visto un sitio? No. Esto no puedo hacer nada con ello. ¿Tú quieres agua? Vale, vale. Eso es una pista. Pero no sabemos dónde tenemos agua. Esto lo podemos... No. No podemos hacer nada. ¿Quieres una calavera? No. Había un sitio. ¿Dónde era? Era... Ah, donde el taladro me parece que era. ¿No? ¿Le ponía prohibido calaveras? Míralo. Toma. La lanza. Bueno. ¿No la quieres? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Mírale! ¡Me estoy asustando! ¡Corre, corre, corre! ¡Píllale! 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 ¡Vamos! ¡Píllale calavera! ¡Píllale! ¡Píllale! ¡Ahí le tienes! 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 ¡Dale, dale, dale! Bueno, 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 chicos. ¿Qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. ¿Verdad? Bueno, sí. Le hemos asustado. Pero aquí no nos ha pasado nada. Y aquí en el piso de abajo. A ver. A ver si ha hecho alguna otra... Eh... Lío. Eh... No. Esto sigue taladrando. Esto sigue fastidiando. Pero aquí no hay nada. ¡Qué raro! ¿Dónde podemos ir? Vale, tenemos el de la lava. Esto, si lo quemamos... ¿Se puede quemar? ¡Ah! ¡Que sí! ¡Oh! Toma, toma, toma. Vale. ¿Y qué hago con esto ahora? Ah, ¿y si quemamos al muñeco de nieve con eso? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver. ¡Toma! ¡Quémate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me vale para otra cosa. Vale, tenemos un sombrero. Tenemos una bota. ¿De qué nos vale? No entiendo todavía. No entiendo lo que ha pasado aquí. No entiendo. ¿Por qué este tío ha huido de la... Vale. Es que ahora no podemos hacerle nada. Solo tiramos. Pero aquí no se puede quemar. Nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál es el siguiente paso, chicos? A ver, en el hotel, ¿vale? En la parte de abajo, en el recogedor, en el hall, ¿vale? Aquí no hay nada. No puedo coger ese porro que hay ahí. No, no, esa música de ahí no puedo hacer nada. Eh, ¿puedo tirar esto? No, no, no se puede hacer nada. Vale. En el cementerio, eh... No, ya lo hemos hecho. De hecho. De hecho, ya lo hemos hecho. Vale, eh... Aunque algo más se puede hacer. Pero claro, la pala ya no funciona. Eh... Esto... Claro, no, no, no. Vale. Vale, ¿y esto? ¿Hay algo ahí? Vale. Esto es un miler doce. Como que tenemos algo que hacer ahí. ¿Puede ser? Hola. 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 Creo que le doy el sombrero. Vengo. ¿La bota? Bueno, el pie, claro. ¡Ah! Funciona. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! A ver. ¡Toma! ¡Toma ya, chavales! ¡Toma ya! Vale. Tenemos nuevas cosas desbloqueadas. Chaval, nuevos pisos. Nuevos pisos. Vale. Vale, vale, vale. Vamos. Vamos al siguiente. Vale. 6, 7. Vamos a probar a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A lo mejor ahora todo esto empieza a tener más sentido. Aunque no tiene ningún sentido en ninguno de los casos. Porque aquí tenemos una máquina de estas de bolas. En las que tienes que echar dinero. Pero, claro, aquí no tenemos bien duro. Con unas gafas de snorkel. Con un abejorro enorme de colores. Que a lo mejor podemos interactuar con él. Con unas flores que se han comido un trippy o algo. Porque están súper contentas. Míralas. Y hay una sonrisa forzada un poco a la bestia. ¿Te puedo quemar? No puedo quemar. Te puedo hacer esto, pero no vale para nada. A la abeja. Le tiro. No puedo hacer nada. El sombrero. ¿Te lo tiro a ti? Pues tampoco. Bueno, bueno, bueno. No nos quedemos aquí, chicos. Recordar esto, ¿vale? Vamos al siguiente piso. 8. Bolos. Tiene un símbolo de bolos. ¿Esto será una bolera? ¿Será una bolera? ¡Es una bolera! A ver, que no puedo... ¡Oh! Con máquinas arcade. Yo quiero jugar como bola. Vale, un cerdo. Este cerdo estaba en el recibidor. Vale, en el hall del hotel. En el cuadro. Ese cerdo... Me ha dado la espina. Bueno, ahí tenemos un bolo. Un bolo que sobresale entre todos. Podemos tirar cosas. No, esto no. Yo creo que tenemos que encontrar un bolo. O sea, una bola de bolos. Vale, por eso son los bolos. Les damos una bola de bolos. Vale, vale, vale. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vale, chicos. 9. Tenemos aquí un... ¡Cerdo! Este es el cerdo. El de antes. Uf, tú hueles. Estás ahí. A ver, ¿qué podemos hacer? Una máquina ahí. Uy. Estamos ahí, pero no pasa nada. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te podemos quemar? ¡Sí! Pero dice que no lo quiere. No lo quiere, no lo quiere. ¡El gorrito! ¡Oh! El gorrito sí lo quieres. ¡Mírale! ¡Se ha puesto contento y vuela! Dame algo. Dame algo. No me da nada. ¿Y si yo ahora te doy esto? ¿Ahora que estás contento? Atención, chicos, porque hemos hecho algo en el taladro, ¿vale? Que no tiene ningún efecto. O sea, que seguramente tenemos que hacer algo más. Y lo mismo aquí con este cerdo enorme, gigante, volador, con un monóculo y un sombrero. Que tiene algo que ver con el juego, ¿vale? En general, porque hay pistas de él por todos los lados. Vamos al nivel 10. Chicos, nivel 10. A ver qué pasa. ¡Wow! ¿Qué es este? ¡Eh! ¿Dónde vas? Dame la mano. Toma, solo tengo esto. ¿Vale? Ah, se lo doy. Lo coge. Y se parte la caja. El señor. No, no, no me deja. ¡Quita, quuita, quuita! Vale. Pero pues no hay nada más. Oye, el sitio está guapísimo, ¿eh? Mira, mira, aquí en el piso 10 de este hotel. Señores y señores, tenemos un poblado del oeste. Vamos a continuar, chicos. Nivel 11. Nivel 11, vamos a ver qué hay. Tenemos... ¿Qué es esto? Es el mismo hall del hotel, pero somos pequeñitos. Dios, qué rayada. Atención, atención. Mira, mira, el cerdo. ¿Vale? Con el sombrero y el monóculo. Y vale, vale, vale. Bueno, chicos, tenemos ya todos los pisos. Vamos a hacer un recuento rápido, ¿vale? Aquí no hay nada. En el cementerio hemos hecho algo, pero quizá necesitaremos una pala. En el volcán hemos quemado fuego y eso no nos va a valer para nada. ¿De qué nos podría valer esto? Aquí tenemos que dar agua a una planta. Ah, 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 chaval. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Que creo, que creo, creo que podemos hacer algo. ¿Vale? Eh, agua. Pero es que, claro, es lo que te digo. Eso estaba antes lo de arriba, lo del hielo. Pero como hemos derretido el muñeco de nieve, pensaba que iba a llegar aquí agua. A ver. ¿Y si quemamos eso? ¡Oh! Funciona. Toma ya. Venga, crece. Crece, planta. ¿Qué me das? Eh, una planta del dinero. Me da un billete. ¿De qué? ¿Y algo más? No me sonríes, si quieras. ¿Quieres un café? Bueno, bueno, bueno. Bueno, tenemos dinero. A ver. Dinero para el cerdo. Puede ser para el cerdo, ¿verdad? Necesitamos cerdo. ¡Oh! Incluso para la máquina esta de bolas. También podría. Pero claro, a lo mejor estas suelen ser de monedas. Bueno, vamos a intentarlo en el cerdo. Toma. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Mírala! Me la ha transformado el dinero. Me ha transformado el billete, ¿vale? En una pedazo de moneda. Atención. Pues ahora sí, la moneda será para esto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que estamos avanzando en esto, chicos. Pero, 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 no lo sé. A ver, esto es muy grande para ti. ¡Oh! ¡Oh! Es muy grande para ti. Pedazo de... A ver, otra vez. ¡Oh! Vale. Eh, no, no te vale. No te vale. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué más? Chicos, a ver. En el tema de la carne solo tenemos una moneda. A ver aquí hay una moneda donde podríamos dar una moneda. Vale, aquí. Esta carne yo creo que la vamos a poder conseguir en algún momento. Mirad la máquina lo que hace, ¿vale? Coge, coge un cacho de carne. Vale, aquí es donde entrenaba Rocky, ¿vale? No se os acordáis. Vale, la abeja ahí. Y ahí sigue. Y esto está temblando por el de arriba, que está dando mucho por saco. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, ¿este botón qué es? ¿Es un botón? Espérate. A ver, si le puedo dar... Oh, con esto sí que debería de poder romper esto, ¿no? No llego. No llego, no. Está demasiado para lanzarlo. Eh, vale, no vale para nada. La moneda ahí. Chicos, vamos a darle a esto. ¿Qué es esto? Estamos llamando. Que hace mucho ruido aquí. Espérate, espérate. Me voy a un lugar más tranquilo. Vale, es que este ruido... Hola, ¿hay alguien ahí? Oh, esto se pone interesante. A ver. Diablos, otra vez hacen desastres en el ascensor. Chicos, atención, ¿cómo habla? Vale, es que es gracioso, ¿vale? Porque, vale, esto sí está en español, pero mira. Bueno, está diciendo que hay desastres en el ascensor. O sea, donde estamos nosotros. Imagínate qué desastres puede haber con un sitio tan raro, ¿vale? Con estos sitios tan raros. Bueno, más. ¿Qué dice? Se queda pillado. Eh, ¿les, les, les, les qué? ¿Necesitas algo? Obtener sugerencia. Finalizar llamada. Obtener sugerencia. ¡Ah, esto debe ser pistas! La moneda es muy grande para la máquina de chicles. Vale, te alcanza con esto, necesitas más. Obtener sugerencia. Un momento, aquí está todo desordenado. Otro lugar donde todo parece muy grande. ¡Ah, tienes mi teléfono! ¡Me han dado una pista! El sitio grande es este de aquí, ¿verdad? Vale, 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 vale. Vamos a ver. No, no, este es el del sheriff. A ver. A ver, espérate. Voy a intentar a ver si le puedo pegar con... No, no, la coge. Se la lleva. ¡Eh, eh, eh! La dispara. Se ríe y no hago nada. No, el sitio grande era esto de aquí. Esto de aquí. Vale. ¿Pero qué puedo hacer aquí? Ah, mira. La tiro ahí en el medio. ¡Ah! ¡Ya! Lo tengo. Ya lo tengo. Esto es como en el de The Fisherman's Tale, el otro juego que jugamos la otra vez. Vale. Si me voy aquí al suelo, va a estar en pequeña la moneda, ¿eh? Chaval, 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 chaval. Que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Buenísima. Vamos a probar a ver qué nos da la máquina. ¡Oh! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! Me está encantando este juego, tío. Vaya ascensor más raro. Te lo he escurrao. Mogollón. Venga, vamos a darle. Dale, 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 dale. ¿Y qué me das? ¿Qué me das? Guapa. A ver. Una... Un chicle. ¿Me lo puedo comer? ¿Se va? ¡Dios! ¿Esto es lo que han comido ellas? ¿Las flores? Porque yo quiero. ¿Se lo puedo dar el chicle a la abeja? No. No. No, no. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién le podemos dar un chicle? Vamos a ver. Bueno. Oye, y si... O sea, se me ha pilado la pelota, ¿vale? Pero esto... Y si lo hacemos grande de la forma igual, pero a la inversa, ¿vale? Que hemos hecho. Y lo tiramos a los bolos. Mira, no perdemos nada. No perdemos nada por intentarlo, ¿vale? O sea... Esto, esto... A ver, lo dejo ahí. Sí que va a funcionar. Sí que va a funcionar. Me siento súper listo, ¿sabes? Chavales, me siento súper inteligente. Lo he descubierto yo solito. A ver... Perfecto. Y ahora vamos a jugar a los bolos. Es que te lo prometo, ¿eh? Ha sido señalar lo de los bolos y... Es que me ha salido. Os lo juro, ¿eh? Que esto es que no lo había jugado nunca. Os lo juro por Arturo que cinco pelas son duro. Vamos. Eleno. ¿Y qué me dais? Toma. Oh, dos cosas. No una de dos, sino dos. Un ladrillo. Esto es una máquina de imanes. Vamos a ver, chicos. Ladrillo. Ah, mira. Esta tenemos al sheriff que tira cosas. No sé si yo si el ladrillo. Esto lo podríamos utilizar para él. Aquí en teoría ya no. Y para la abeja, pues, tampoco sería muy ético. Aquí es donde estamos, ¿no? Vale. Bueno, para muchos no sé, ¿no? Esto es para coger algo que esté lejos. ¿Qué podría ser? Vamos a probar la carne. Ah, el ladrillo. El ladrillo es para... Para la ventana. La carne. Ahora sí. Vale. ¿Qué más puedo traer? ¿Y de qué me vale esto? No, no sé nada. Hasta haré algo más. Pero no necesito algo más para esto. Bueno, el ladrillo era en la ventana. Yo creo que con esto... Tiene toda la pinta, ¿vale? Aunque para el ladrillo sea un poco vestido. A ver... ¡Adiós! ¡Se van! ¡Adiós! No sé, pero qué paz. Ah, qué paz. Vale, aquí no hay nada. En el cementerio. Vamos a ir probando un poco en todas, ¿vale? Porque no sé muy bien... ¿Y eso? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué bueno, chaval! A ver, espera, espera. Te dejo esto ahí. ¿Vale? O sea, se está liando parda, ¿vale? Se está liando parda pardísima. Mira, las gafas... Ahora sí que... ¡Oh! Ponemos las gafas. Tenemos otra bola de bolos. Esto y aquí no podemos hacer nada. La otra máquina se ha ido loca. Perdía por ahí. Me da miedo salir un poco aquí al cementerio, chicos. A ver si me ha salido algún bicho. Ahí hay como una casa. Qué pena que no nos podamos mover del ascensor, chicos. Eh... Vale. Vale, vale, vale. Tenemos una bola. Yo no sé si podrá hacer lo mismo otra vez. Eh... Vamos a... Vamos a intentarlo. Aunque quizás ya no debería de funcionar. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no? No se pierde mucho, ¿no? ¿Y qué iríamos? ¿A los bolos otra vez a jugar? A ver. Lo mismo tenemos que hacerla luego pequeña otra vez. Ya verás. En los bolos, claro. Es que en los bolos no hay nada. Estoy un poco perdido ahora, chicos. Estoy un poco perdido. Claro. No puedo. No puedo ni lanzarla. Así, pues sí la puedo lanzar. Pero... No vale para nada. Qué susto. Vale. ¡In la lava! ¡In la lava! ¡In la lava había cosas! ¿Quieres que te quiten agua? O que te echen más agua. Ahora lo vemos. En la lava sí porque tenemos una escafandra. Vale. Esta. Pensaba que sí. Bueno. ¡No podemos! No podemos. A ver qué más cosas hay. A ver, la abeja. La abeja, la abeja, la abeja. Este ya es que nos ha dicho que no nos daba más pistas. Vamos a intentar igualmente. A ver, la abeja. No. Oye, y esta. Al ser una bola de caramelo, a lo mejor si lanzamos a la abeja en pequeña, puede funcionar. Voy a preguntarle a ver si tiene alguna pista este colega. Es que me gusta cómo habla. Escuchar, ¿eh? ¿Por qué no hay la persona que me llama? Porque soy el que está aquí jugando y quiero salir del hotel. Veamos del cuello. No puedes usar el rayo magnético con nadie. ¿Eso te alcanza? Con nadie. Debe de ser. A ver, vamos. Mira, sin pedirle la otra pista, chicos. Con este. ¿Vale? Porque es el único alguien, entre comillas, que hay. A ver si nos deja. ¡Desenfunda, chelis! ¡Oh, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, pillín! La placa. ¡Oh! La placa. La placa era otra cosa, chaval. La placa era otra cosa, ¿no? Un botón de... Deja, quita, quita, quita. Voy a intentar la bola esta dársela en pequeño a la abeja. No sé si funcionará. Pero lo voy a intentar. Y luego ese botón... ¿Qué? Una pecera. Vamos a ver. Espera, espera, espera. Que esto no ha acabado. Claro, la puedo coger en pequeño. O en grande. La puedo coger como quiera, ¿verdad? Vale. Vamos al B, tío. Vamos al B, vamos al B. Que les lo estáis deseando. ¡Vamos al B! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué susto, chaval! Menos mal que tengo las gafas. Que me las he puesto antes. Pensaba que me habían matado. Vale, vale, vale. ¡Qué guapo! Está muy guapo. Pero este hotel está de la olla. O sea, fijaros en la planta ve lo que hay. Bueno, vamos a ver. Vamos aquí. Vamos a coger esa perla. Que es lo único que tenemos ahora mismo. Vale, esta perla. Y vamos a ver a la abeja. Y esto, bueno, es una bola de chicle. A lo mejor se lo damos. Pues no, no funciona tampoco. Yo creo que con esa abeja está claro que hay que hacer algo. ¡Ah! Mira, claro, tiene una bota. Claro que hay que hacer algo. La bota es la otra bota que le falta al muñeco 12. Vale, vale, vale. A ver, tú danos otra pista. Anda, dame una pista. Vamos a ver. A ver qué nos vistes. ¡Ey, yo te despañaba! ¿Qué tal eso a todos? ¿Cuánto de la oficina necesita mucha más agua? ¿Me sirvió? Tengo mucho. Vale, el agua de abajo. Ahora, ¿cómo transportamos el sitio? Espera un momento. Espera un momento. Llegaron al sótano hacia la planta. ¡Llegaron! Vale, eso ya lo había deducido yo. Chicos, ¿cómo llevamos agua desde el sótano? De verdad es que me va a caer aquí el agua encima. ¿Listo? ¿Qué vale? Bueno, ¿y si vamos ahora directamente a la planta? No, no sé. ¿Se guardará algo de agua? Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Vale, vale! Toma ya, tú la has liado parda ya, ¿eh? Ha subido mucho, pero no se ve dónde. Vamos al siguiente piso. ¿Vale? Este era el 4, vamos al 5. A ver qué han liado. ¡A ver qué han liado! Así. Sigue, sigue, sigue liándola. Sigue liándola, vale, eso, para arriba. Vamos al 6. Vale, aquí aparecerá ahora. ¡Y sigue! Bueno, 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 señores, señores. 7, a ver dónde llega. A ver. ¿Se hará más para arriba o no? ¡Oh! Floripondio. Para la abeja. Ven aquí. O sea. Esto, te puedo dar esto ahí. Pero, no, no te lo puedo dar. Pero, abeja. Claro. Tiene que venir aquí. Dame la abeja. Dame la bota. ¿Tú no la tienes para nada? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Más, más, más cosas y estas, estas plantas, tío, me están rayando, vale, poco, eh. Porque, mirad, son muy happy. Es como la, 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 la. Bueno, chicos, eh, ¿qué más podemos hacer? A ver, vamos al cerdo. En los bolos no había nada, ¿no? El cerdo. Señor cerdo, ¿quiere gusto una bola? ¡Ay, sí! ¿Me ha dado? ¡Me ha dado un simple masticado! Y se ha ido. Vale, ahora sí que el cerdo ha cumplido su cometido. Bueno, 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 esto no me lo esperaba, chicos. Me lo he hecho medio de coña. A ver, eh, volvemos aquí. Es que es lo único que tengo. Y lo único que quiero conseguir es la bota. Entonces, si le doy esto a la, a la abeja. Se lo he tirado. ¿Qué pasa? Ahora, 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 ahora sí. Vale, vale. Creo que ya lo pillo, ¿vale? Va a pasar la abeja. Va a venir con ese arco-liris. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es divertirse ser un chico sano, un caraja, un despiste! ¡Qué bonita es una flor! ¡Qué bonito el arco-liris! Y es que la vida es la hostia. Yo no sé por qué estoy triste tanta pena. Si la vida es tanta hostia. Y efectivamente, va a dejar usted, señor, aquí. La bota pegada. Va a ir y déjeme la bota. ¡Déjeme la bota! ¡La chicle de mierda! Bueno, vamos a darle a este, a este tío. Que habla raro, ¿vale? Para que nos cuente otra pista. ¡Pero hablo el contrario! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos lo ha visto hace un momento. ¡No, no, 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 no! Ese tío es muy pegajoso. ¡Ja, ja, ja, ja! Si vio, necesitas otra pista, otra más. El escopo dice que... ¡Ja, ja, 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 ja! Quizás podrías atrapar a esa abeja. ¡Quieres! Espérate. Y si lo hacemos grande el chicle... Claro. ¿No? No, espérate. Lo tendríamos que llevar aquí, a este, al de abajo. Eso es. Lo ponemos aquí. Y vamos aquí. Claro, un pedazo de chicle, chavales. Es pedazo de chicle. Ahora sí. ¡Ahora sí! Esa bota va a ser nuestra. Vale. Venga aquí con papi jugón. Vamos aquí. ¡Madre mía! ¡Qué rayada! ¡Qué rayada el ascensor! Lo que nos está haciendo hacer. Me mola. Bueno, ahora ya, como te escapes de eso, abeja... Es que vamos. Como te escapes de eso, es que... ¡Opera, por favor! No soy un pedazo de teléfono. ¡Venga, abeja! ¡Fuera! Esta bota, esta mía. ¿Abeja es una abeja? Sí, yo soy más fuerte que tú, abeja. Y ahora sí, vamos aquí. Atención, chicos, porque cada vez que le damos algo a este señor... Al muñeco este de aquí, 12... Se nos habilitan... Hay algo... No se ha pasado nada. Tenemos todo lo mismo. Yo venía aquí súper emocionado, chicos. Pensaba que algo iba a pasar. Me falta la escafandra. La escafandra está en la lava. ¿Vale? Eso sí lo sabemos. Porque lo hemos visto. Eso es lo que me falta. ¿Cómo conseguimos esto? Había que hacer frío. A ver, si vamos al agua y hacemos lo mismo que con el 4... ¿Creéis que funcionará? Por intentarlo. A ver, vamos al de la lava. Y ahora si todo el agua cae... ¡Funcionó! ¡Chaval! ¡Dios! Me siento súper listo, pero salimos sin poder sacar eso de ahí. ¡Ah! A ver. Qué guapo el sitio, ¿eh? Oye, se me... Tiene mejor pinta ahora, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos llenar de agua? ¡Uy! Eso está ardiendo. Eso es fuego. A ver. Pues vamos a llenarlo de agua también. ¿Vale? Si al final esto todo se soluciona con agua. Chicos, ¡qué buena es el agua! ¡El agua te da la vida! A ver. Vamos. A la abeja. Lo que pasa es que yo no sé si va a llegar hasta allí. El agua. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ábrete. No llega, claro, no llega. ¡Uy! Estas plantas siguen aquí. ¡Oh! Bueno, señores, vamos a tirar de tío que habla raro. ¡Cara! ¡No voy a... Nunca tienes ganas de charlar. ¡No voy a hacer ayuda alguna vez! ¡Cara! 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 Carne cruda con las manos descubiertas, ¿no? ¡No voy a... Finalizar. No le voy a pedir eso con la carne. Carne. Cruda con las manos descubiertas. Tengo las manos descubiertas ahora, ¿verdad? A ver. Si me acerco... Si me acerco así... No puedo. No puedo, no puedo coger hacer nada con la carne descubierta. Algo más teníamos que hacer. A ver, dime la siguiente pista. Dime la siguiente pista. Que no se me ocurra ahora mismo. No tengo nada. A ver. A ver. A ver. ¿Quieres un mení con la carne cubierta con las manos descubiertas? Sí, lo quiero. Otra pista. Venga, dime. A ver. No necesitas objetos para quitarle el brazo al vaquero. Vaquero. Atención al vaquero. A ver. El vaquero, el vaquero. El vaquero es este. ¿Qué brazo? Ese. ¿Cómo te lo quito? ¿Cómo te lo quito? ¡Ah! Espérate. 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 Le pillo. Me voy a otro. A otro. Al. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué listo! ¡Qué listo! A ver aquí. Ahora sí. Ahora sí. Un cachito de carne. Mira, es como la máquina esa. Igual. ¿Vale? Y ahora tú, pues te quedas aquí. ¿Y para qué queremos carne cruda, señores y señores? ¿Para qué queremos carne cruda? El C2 se nos ha ido. Eh. ¿Qué queremos carne cruda? ¿El cementerio? Creo que esto valga para el cementerio. ¿Para atraer a zombies? En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en el lugar. Por su belleza y su bondad. No sé, chicos. Estamos ahí un poco atascados. O sea, estamos... Lo noto, ¿no? Que estamos ya al final. Que es el final de la recta final. ¿Vale? La recta final de esto. O sea, estamos a punto de escapar. Pero es que no sé... Eh... Lo que hay que hacer. A ver. Aquí no tenía que estar yo. Lo que tenemos que estar es en el lava. Que ya no es lava anymore. ¿Vale? Ahora lo que es, es... Es... Es esto. Pero la carne cruda vale para algo aquí. Bueno, pues mira. Parece que... A ver, a ver. ¿Y abajo? ¿En donde los peces? Si miramos ahí, a lo mejor es carnaza para los peces. Tiburón o algo. Que venga y se lo coma. Mira, 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 mira. Eh... Yo sabía yo que te iba a pillar a ti. Ven aquí, tú. Y tú, ven, 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 ven. No. No ha venido. De hecho... Nos hemos quedado, sí, la carne. O sea, que creo que vamos a tener que volver otra vez aquí. A ver, otra vez. Vale, vamos a intentar lo que hemos hecho antes de pequeño y grande. ¿Vale? No, no, no perdemos nada. No perdemos nada. Vamos a ver. Esto aquí. Vale, bajamos aquí. Y a ver, ahora con esto, chiquitito. A ver, a ver si... Yo no sé si pasionará esto. Le doy al pez. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Necesito. ¡Ah! Ven aquí. Ven aquí, no se ve el casco por ahí. Ven aquí. No, claro, no, no. No le llaman al cielo. Esto es muy pequeño. Esto es muy pequeño. Nada, pues hay que hacerlo grande otra vez, chicos. Bueno, tenemos grande otra vez, chicos. Ya la volvemos a tener grande, ¿vale? En la carne. Y vamos a ver si nos vamos de caza a por peces. Pero, ¿cómo lo hacemos? Vale, pez. Lo que quiero es que te quedes aquí. Para que luego vengas conmigo y me ayudes. Entonces. Cualquier pez vale, porque yo te puedo hacer a ti, aquí, así, a ti. Hay muchos peces. A lo mejor no vale con cualquier pez. A ver si me asumo un poquito por aquí. Ese, ese. O sea, el que se me lo está pidiendo arbitos. Ven aquí. Vale. Y ahora, si me voy, ¿cuál era el botón? Me la dejó subir. Sí, sí. La lava. ¡Oh, sí! Está aquí. Buenísimo. ¿Y el pez? Ahí está. Ahí está. Ahí está, chavales. Venga. Haz algo. Eso es. Pececito bonito. Qué guapo eres. Qué guapo. Ven aquí. Ven aquí con papi y jugón. Eso es, chaval. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, chicos. Aunque me falta una mano. Me falta una mano. No soy de ahí. Da igual. A ver. Eso es lo que le faltaba. El tío está en verde completo. Eso tiene que haber. A ver qué nos habilita aquí, señores, señores. A ver qué nos habilitan aquí. Atención. Este está flotando. Vale, genial. Esto lo hace así. Atención, jugones. El super botón. Me ha vuelto la mano. Me ha vuelto la mano. Le voy a pulsar así con las dos manos a la vez. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Empieza a girar. Miedo me da. Miedo me da. Qué guapo esto, chaval. El hotel. El hotel por dentro. Esto es un... Tío. ¿Quién eres tú? Te has salvado la vida, ¿verdad? ¿Quién eres? Esto se me va. Atención. Esto no es un ascensor anymore, ya. Esto es una cápsula. De algo. Me voy a agarrar. Vale. Porque esto me da a mí que nos van a lanzar a algún lado. ¿O dónde nos van a lanzar? ¿Qué es esto? No me puedo mover. No tengo nada para moverme. Aquí. Botón de lanzamiento, chavales. Atención. Agárrense. Agárrense. Yo pensaba irme por la puerta de abajo. Pero 25, piso 30. 40. 50. Stop, stop, stop. 1. Uuuh, chaval. Vamos por el piso 100. Ya. Uuuh. ¿Dónde estamos? Aquí. Qué guapo. Chaval. Un robot satélite que te... Ese es el hermano del sheriff. Ahí está la tierra. Gracias por jugar en español y todo. Dios, como os quiero. No, Florplan, chaval. Esto ha sido un juego desarrollado por Turbo Button. Espero que os haya gustado, chicos, este juego. Y aquí el cerdo volador. Todavía quedan sorpresas. Todavía quedan sorpresas. Un ovni por aquí. Un ovni, chicos. Y un cerdo volador. Este es el más cañero, eh. Mira, con gafas y todo. Y el ovni otra vez. Y el cerdo volador que da vueltas por aquí. Y aquí están los créditos. Bueno, chicos, lo digo yo aquí en la tierra a todos, ¿vale? ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy fuera! ¡Ah! Te puedes suscribir y darle a me gusta Y si eres muy magente un comentario dejarás El Jucón Virtual Este es tu canal Y aquí en el día a día que puedes suscribirte Y aquí en el día a día que puedes suscribirte Y aquí en el día a día que puedes suscribirte